¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Justicia! ¡Justicia! Los habitantes de la cabecera departamental de Morazán por fin conocieron quién será su alcalde los siguientes tres años. Gana arrebató al partido Arena, la alcaldía de San Francisco Botera. Tras el recuento de votos realizado por el Tribunal Supremo Electoral, obedeciendo el mandato de la Sala de lo Constitucional, Arena obtuvo 4.326 votos, mientras que gana 4.382. En esta ocasión la ventaja para el candidato Naranja fue de 56 votos. Ahí se puede desvirtuar cualquier situación. Al final el tiempo nos dio la razón porque los votos que estaban en el 86-20 fueron los que nosotros decíamos que estaban y fue por eso que dimos nosotros el paso de interponer el recurso de amparo. Fue la Junta Receptora de Votos 8620 la que modificó todo el resultado. Según gana, el día de las elecciones, en lugar de poner los votos para alcalde, se colocaron los de diputados, favoreciendo al partido Arena. Luego del recuento, el tribunal enviará un informe a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a remitir un informe con los resultados y luego será la Sala de lo Constitucional la que logre, a partir del informe que nosotros le enviemos, decir que ha cambiado el resultado electoral de San Francisco Agotera y por lo tanto que las autoridades electorales que habían sido nombradas, ¿verdad?, o sea, han cambiado también. En el informe vamos a decir tal cual como fue el resultado de las 12 mesas que se han trabajado, de los 36 paquetes electorales, y luego así es. En total fueron 12 mesas de trabajo las que se instalaron donde se distribuyeron 36 paquetes electorales, es decir, un promedio de tres por cada mesa. Aunque ya se habían retirado del recuento, a tempranas horas, el representante legal de Arena manifestó que reconocerían los resultados, aunque estos no le favorezcan. Lógicamente nosotros aceptaríamos cualquier cambio, ¿verdad?, en las votaciones, pero creemos que no va a ser así, al contrario, el margen se va a ampliar todavía a favor de nuestro alcalde. Con este capítulo se estaría poniendo cierre al cuestionado proceso electoral del pasado 4 de marzo. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.